en RR Noticias, la voz de. El doctor Juan Roberto Reyes que nos acompaña desde el estudio de RR Noticias, buenos días doctor, nuestro especialista en temas internacionales, ¿Cómo estás? Muy bien, mi estimadísimo Ángel, ¿Qué tal? Te mando un gran saludo por allá, hasta el C4, un sitio muy interesante para informar también en esta mañana de hoy, diecisiete de noviembre, Ángel, y que aquí listos para comentar sobre la agenda global. Muy bien, adelante, por favor, doctor. Ángel, pues vamos a un fin de semana trepidante en la política internacional, tenemos el caso de la segunda vuelta de elecciones en Argentina este próximo domingo, es uno de los eventos de mayor trascendencia que estaremos viendo, pues, precisamente para definir, habíamos dicho hace días, continuidad o cambio, es una situación que podrán ver los habitantes de Argentina ya para este fin de semana y que generará un resultado, especialmente por lo que corresponde a la presentación de dos planillas prácticamente contrapuestas, Javier Milei y Sergio Massa, los contendientes principales de este evento y que van a generar, pues claro, esta faceta de continuidad y cambio. Veremos esta situación, pero Ángel, también hay otro acontecimiento de, pues, de gran resonancia, que es esta reunión de los líderes del Foro Económico Asia-Pacífico, este que se conoce como APEC y que es también de gran trascendencia porque observamos que se trata de una vitrina muy importante donde resuena, donde puede verse también la acción de gobiernos como el chino, el gigante asiático, aprovecha la circunstancia para que en esta reunión en San Francisco, que hoy diecisiete de noviembre concluye, y ha sido también motivo para observar la reunión entre el presidente Xi Jinping de China con Joe Biden para tratar temas bilaterales de interés, así como también la participación del jefe de estado de nuestro país, el presidente López Obrador, con lo que representa, sí, con la interacción con este jefe de estado que es Xi Jinping para tratar asuntos de interés bilateral. Entonces, más cuestiones que hay que ver sobre este encuentro donde participan países como Japón, desde luego están también Filipinas, está Canadá, está Chile, en fin, son veintiún economías que muestran músculo en esto que es un tema particular que es el de crear un futuro resiliente y sostenible para todos, el tema central que ha reunido la cumbre de este año dos mil veintitrés, Ángel. Entonces, estos acontecimientos en particular, y pues este último que es específicamente el que crea oportunidades para todos, para México, para los Estados Unidos, para Canadá, para China, en fin, en lo que concierne a abrir un nuevo capítulo en la cooperación bilateral, en la cooperación regional, para atender múltiples asuntos como la problemática del fentanilo, estimadísimo Ángel. Tienes toda la razón, un asunto muy importante, decíamos cuando se logró esta conversación entre mister Biden y el señor Xi Jinping, en el tema fentanilo, sabíamos que habría también un por carambola de tres bandas, pues también una un involucramiento, digamos, de México en ese tema, y fue justamente también de lo que se platicó ayer en la reunión entre el presidente López Obrador, y el presidente chino. Me parece que no se dieron muchos detalles al respecto, pero yo quiero pensar que por lo menos se deja ya abierta la puerta para una mayor cooperación entre países, si bien el primer acercamiento había sido, y hay que decirlo también con todas sus letras, pues más ríspido, doctor. Así lo es, yo creo que es una resonancia de varias bandas, yo creo que lo has descrito muy bien, vamos a ponerle, sí, una especie de juego de tres bandas, donde Estados Unidos, China y México particularmente, por supuesto, con los asuntos particulares que son de de interés bilateral, por ejemplo, en el caso de China y Estados Unidos, no deja de quedar de lado la cuestión de una rivalidad y competencia que tiene que ver en el ámbito comercial, en el ámbito tecnológico, y que este foro, pues, ha sido precisamente una especie de válvula de escape para dejar un poco afuera las tensiones, pero Ángel, bueno, pues, cosas que pasan en todo esto, hasta recordar que el mismísimo Joe Biden se atrevió a nombrar dictador a Xi Jinping, y después, claro, hace una especie de retractación de esta mención, porque pues parece que lo hace con un afán de ser, digamos, parte del discurso de juego que hay en eso. Pero por otro lado, Ángel, aparte con México, yo creo que el involucramiento está también muy interesante, en el sentido de que el gigante asiático, y pues en particular, por esta frase que se ha dicho, hay que pasar la relación a otro nivel, yo creo que es un argumento muy interesante, por el hecho de que este gigante asiático, pues, es una nación con la cual México encuentra opciones para diversificación económica, para cooperación, para proyectos de distinta índole, y bueno, pues es apenas un primer paso que se está dando dentro de este proceso. Desde luego que nosotros esperamos que se generen resultados, que fructifique esto en un afán de que haya mejor ambiente, en lo general, pero claro, las cosas van por ahí. Yo creo que ahora que esta cumbre que termina hoy, diecisiete de noviembre, esperaremos para ver qué otros resultados se pueden visualizar, pero desde luego, la oferta para México es interesante, y pues veremos cómo se puede aprovechar. Pues interesante, vamos a ver efectivamente cuáles serán los pasos que habrán de darse, tanto en este acuerdo entre Estados Unidos y China, como el, pues este acuerdo entre México y la nación asiática. Por lo pronto, vamos a ver también cuál será el resultado del encuentro que hoy tendrá el presidente López Obrador con Mr. Biden, y aquí lo estaremos platicando. Doctor, te quiero mandar un gran abrazo. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Ángel. Igualmente aprovechamos para enviar un gran saludo a todos los amigos de RR Noticias, pero en especial, Ángel, viernes, que tengan todos extraordinario viernes, y además, fin de semana largo. Ángel, pues viene también el gran fin, un fin de semana largo que hay que aprovechar, deseando a todos nuestros amigos que pasen un día y también fin de semana de gran vibra, y Ángel, pues claro, el clima no deja de ser un elemento que nos va a dejar de lado esta oportunidad para irnos por el cafecito, yo aquí tengo el mío esta mañana, mira, aquí puedo dar testimonio, y aparte mis amigos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, ya nos trajeron cafecito también. Ah, que para todo el staff, así es que genial. Doctor, te mando un gran abrazo, mucho éxito el día de hoy. Muchísimas gracias, mi estimado Simo Ángel, y nos escuchamos en la próxima transmisión. Abrazo para todos y excelentes días también. El doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales. Oye, quiero platicar.